Ciambalá Cansada el alma de a llorar tu paz Cruzo el arenal solo para verte Ciambalá Ambita fe que me dio del barral Apagame la sed con tu dulce coñente Ciambalá La flor más bonita de la montaña Catamar que linda tu boca lluvida Me ilumina el alma Quema de las penas con tu piel morena De arena y volcán Ciambalá Eres como el árbol de la esperanza Entre merdanales brotan los parales Baja y calabranza Tienes un destino que se va camino Hacia un nuevo sol Ciambalá Cansada el alma de a llorar tu paz Cruzo el arenal solo para verte Ciambalá Agüita fe que me dio del barral Apagame la sed con tu dulce coñente Ciambalá La flor más bonita de la montaña Cansada el alma de a llorar tu boca lluvida Cansada el alma de a llorar tu boca lluvida Hacia un nuevo sol Hacia un nuevo sol Es lo nuevo sol La, 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 la La, 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 la Y a pagar Vamos, vamos, vamos Recreo, vamos Esto es un festival, eh Un festivalazo, mejor festival del país Que tenemos Esto nos reunirá a nosotros, eh ¡Vamos! El jardín de las auroras Si hoy me trae un nuevo día De una fila de tu vida De mi amor El mar fin de tu sonrisa Se estació junto a tu tierra Mi morena Mi morena Mi morena Piensa que ya Mi mergén Al llamar el corcel Es el potro de tu corazón Sin frenar Tu pasión Se fue a capo verde del amor Al mirar el banjar Es la fuente de tu corazón Fue la miel De los dos Que endulzó nuestra vida De amor El poema de tus besos Lo leí dentro de tu alma Y en las fiestas Anzas aguas De cristal Son arquero de mis días Y la lluvia de verano En los dos En tu mano En tu mano Fue la noche Con treacidad Al llamar al corcel Es el potro de tu corazón Sin frenar Tu pasión Se fue a capo verde del amor Al mirar el banjar Es la fuente de tu corazón Fue la miel De los dos Que endulzó nuestra vida De amor De amor De amor De amor Gracias por los aplausos A ver esas palmas Cuando la vida le muestra Las arrugas de su frente El hombre sabe que el tiempo Tiene en la mano La muerte Arriba A ver esas palmas La vida tiene momentos Es mejor aprovecharlos El tiempo pasa y no vuelve No regresa a lo pasado Vivir pensando en mañana Olvidando lo presente Es como estar y no estar Es como sentirse ausente Descubrí que en esta vida Ser feliz no cuesta nada Que todas las cosas Simple deben ser aprovechadas Segundita a ver las palmas A ver esas palmas Un mundo para mañana Dijo una vez un amigo Cuando quiso disfrutarlo La vida se le había ido La ambición La ambición puede que a veces No deje de dormir tranquilo Yo vivo con lo que tengo Para la envidia nocivo A la ultimita de esas palmas Será por eso es que tengo Nada dentro de la alcancía Los que van al cementerio Van con las manos vacías Descubrí que en esta vida Ser feliz no cuesta nada Que todas las cosas Simple deben ser aprovechadas Muchísimas gracias No, no, no ah 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 sobre el barrial rodó la luna los grillos dieron la señal y al corazón de un niño llegó la gran por una endija del cartón como un silbido helado entró un brujo que aparece de vez en cuando y vamos le dijo al niño un sueño tiene una estrella toma este campo libre esta pelota de media vamos están los duendes dispuestos para jugar antes que cante el gallo partiendo la oscuridad y y y y ah ¡Gracias! Genios del hambre y la esperanza Vuelan junto a tu corazón No los olvides nunca Juega con ellos Si vamos, le dijo al niño Un sueño tiene una estrella Toma este campo libre Esta pelota de media Vamos, están los duendes Dispuestos para jugar Antes que cante el gallo Partiendo la oscuridad ¡Gracias! 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 El destino será ¿O será que tal vez Hoy tengo que pagar con dolor y sufrir que no estés más aquí? Y me falta el sabor de su labio de miel es extraño mi miel Caramelito de miel Caramelito de miel Eran tus labios el cántaro fresco calmando mi sed Cómo volver al tiempo aquel Cuando te vi y enloquecí Caramelito de miel Caramelito de amor Mi vida entregaba por tu caramelo de miel y de amor Mi vida entregaba por tu caramelo de miel y de amor Por tu caramelo ¡Muchas gracias! A ver las panitas vamos con la chacarera Vamos las manos ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! A ver las panitas vamos con la chacarera ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! se hace mirada, alma de mi pueblo, de mi cachabana. La copia es el escudo que hace frente a las miradas, el que menosprecia culturas de mi raza, espíritu de barro, amorito santiagueño, invoca la danza, la vida de este pueblo. Esa es la tierra que entregaron mis ancestros, defendiendo a muerte conciencia, sangre y fuego. La copia es la conciliada del sistema, perfil de los pobres, su química lima tierra, ¡vamos que se acaba! La copia es la danza primitiva de tu suelo, no calles el grito, su signo de tu tiempo, espíritu de barro, amorito santiagueño, invoca la danza, la vida de este sueño. Ayer te encontré en el camino, viniendo de un sueño justito adhisto, agüita de lluvia en los ojos, el Cristo del monte debió cruzar la sombra de la luna, herida en el alma, con vientos y sol, con fuego de amor en tus labios, mi vieja guitarra fue el único Dios, que abriendo en silencio la noche, cual lluvia en el viento llegó, arresto de luna, mielcita y canción, el cielo rendido en mi voz. ¿Cómo querés que yo no te quiera, corazón, si anoches en lunas en tu piel, si el ángel de tu alma procura este amor, y el cielo revienta en el sol, y yo sabré amarte en mi mejor canción, te quiero, te quiero. Este tema va dedicado especialmente para Miki. Ayer te encontré en el perfume, que adome el milagro, huellite de tu ser, la noche vistió tu belleza al pasar, será para verte bailar, profunda en la miel de tus ojos, cerquita de tu alma, yo tuve un altar, con crez de la luz de los años, que han visto mis sueños, robarte una flor, yo buscaba hacerte un nidito en el sol, yo buscaba ser tu cantor, yo un dulce pesagio de luna en mi voz, no hay dudas, yo buscaba amor. ¿Cómo quieres que yo no te quiera corazón, si anoches en lunas en tu piel, si el ángel de tu alma procura este amor, y el cielo revienta en el sol, y yo sabré amarte en mi mejor canción, te quiero, te quiero. Mi ciudad es un espacio, donde habitan los recuerdos, es un tiempo suspendido, tan cerca de mis afectos, mi ciudad es tan pequeña y es tan grande, y es tan grande al mismo tiempo, por sus calles mal trazadas, yo fui gastando mis sueños, fui trepando mía la vida, fui gozojando mis sueños, y su piel envejecida, se creó, fue creciendo. Mi ciudad tiene esas cosas, que en otro lado no encuentro, en cada esquina un amigo, y en cada casa un recuerdo, y mis huellas dibujadas, en sus calles de cemento, yo creo, y esas cosas, que en otro lado no encuentro. Mi ciudad no es la más grande, mi ciudad no tiene puertos, no la visitan marinos, y nadie le pide versos, más como una buena mujer, tiene un amor muy secreto, alguien que con sus caricias, fue modelando su cuerpo, aunque no besa con furia, es un amante perfecto, es un romance de siglo, entre mi pueblo y el viento, aunque no brillen sus luces, aunque vejezca en silencio, aunque su dulce pobreza, golpee mi pecho, yo creo, yo creo que tiene esas cosas, que en otro lado no encuentro, mi ciudad tiene esas cosas, que en otro lado no encuentro, en cada estilo un amigo, y en cada casa un recuerdo, y mis huellas dibujadas, en sus calles de cemento, yo creo, y esas cosas, que en otro lado no encuentro. ¿Cómo me voy a olvidar? ¿Cómo me voy a olvidar? Esas calles, por lo oriente a mi pueblo, ¿cómo me voy a olvidar? De nuestros abuerdos, de nuestros padres, que dieron todo por mi pueblo, ¿cómo me voy a olvidar? De esta vieja estación, de tanto recuerdo, como me voy a olvidar de vos, madre provinciana, ¿cómo me voy a olvidar? De ti, mamá, gracias, gracias por parirme en esta tierra, porque yo creo, tiene esas cosas, tiene esas cosas, que en otro lado, que en otro lado no encuentro. Gracias. 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 Yo que vengo de un país, de la tierra de San Maratí Soy afila del interior, sencillito mi corazón Soy hermano del guaraní, soy pariente del guarají Si alguien quiere quererme así, yo lo ofrezco a ver a la huir Todo el mundo va a cantar, no dejes de zapatear Se escuchan los apucaí, solo chamamé, vamos a bailar Todo el mundo va a cantar, no dejes de zapatear Se escuchan los apucaí, solo chamamé, vamos a bailar Ay, como me gusta cantar, yo les alegro yo Doy mi mano abriéndola, si la llegas a necesitar Soy tranquilo y manso de más, y les brindo mi corazón Si me quieres atropellar, todo el mundo va a cantar, no dejes de zapatear Todo el mundo va a cantar, no dejes de zapatear Todo el mundo va a cantar, no dejes de zapatear Se escuchan los apucaí, solo chamamé, vamos a bailar Gracias Gracias Muy buenas noches ¿Cómo les va? Buenas noches Buenas noches Nosotros desde Corrientes le traemos nuestro chamamé Los colores, los sabores del litoral para ustedes Para homenajear esta fiesta El que tenga ganas de bailar La pista está regada, hay lugar para bailar ¿Se van a animar o no? Y los zapucaiches Generalmente los zapucaiches salen más lindos cerca de la cantina No sé por qué Vamos a ver cómo sale A veces siento en la madrugada Como un relincho junto a un tapé Me trae siempre recuerdos tristes De un vallo hermoso que ya no existe Pues mi alegría murió con él Esa Mi señor La noche a mi palencia, mi fiel caballo no vuelve Ya no un relincha de gozo Y la noche muy triste me encuentro yo Que con ese mismo tiempo Hace dos años que se marchó Como dice Como dice A ver el coro El coro dice Pobre mi caballo Como lloraba cuando él murió Cantamos a ver todos juntos Pobre mi caballo Como lloraba cuando él murió Pobre mi caballo ¡Venga, hasta allá! ¡Ven! ¡Mi señor! A ver cómo dice recreo Pobre mi caballo Pobre mi caballo, pato y como una piedra se escureció Lo enterré en un pozo hondo en el pobre donde nació Maldigo la suerte de terra que un día se lo llevó Contamos hasta tres, lloramos todo el mundo a llorar A ver, el secreto del llanto es llorar como cuando llega la cuenta a fin de mes A la una, a las dos y a las tres, a ver Flojito, flojito, vamos una vez más a ver A la una, a las dos, a las tres, a ver el llanto en recreo Ahí va queriendo Veo que la mayoría llega holgadamente a fin de mes, che, qué lindo Pobre mi caballo, pato y como llorar, pato y como llorar ¡Vamos! 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 Todo el mundo a probar la garganta en este salón Todo el mundo a probar la garganta, ¿verdad? Honduribu y Nikoayú, a Gendúga y a Zapucay Allá que gota más te querida, ese corazón por no aguantar Allá que gota más te querida, ese corazón por no aguantar Ah, 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 ah Primer Zapucay, recreo, arriba, 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 arriba Ahí va queriendo Adiós, Lucerito Alba, adiós, Lucerito Alba Porque Nikoayú, 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 Nikoayú Adiós, Lucerito Alba, adiós, Lucerito Alba Segunda parte, probando aire Viviendo en una casa, antes de recontestar Eres cubierto, me amante, se te voy a interesar Eres cubierto, me amante, se te voy a interesar Ah, 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 ah Estamos tomando algo ustedes ¡Salud! Aaddios, Lucerito Alba Aaddios, Lucero Fora Busquen Nikoayú, Nikoayúni, B Wah O que me interes lo usará Aaddios, Lucerito Alba Aaddios, Lucero Fora Sigue, 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 sigue Ojeo, pernela, mante, de conseguita, rota, fe, fe Y yo, pernela, de corazón, me mando a nacer, fe Y yo, pernela, de corazón, me mando a nacer, fe Muy bien las chicas, che, son de gritar fuerte las chicas acá, eh Se hacen escuchar en sus casas, veo, muy bien Dios lucerito, ay, Dios lucero fuera Porque en el inmoreputa, o grite de mi goza Ay, Dios lucerito, ay, Dios lucero fuera Se viene el último grito de esta porca, señores Tomando un trago, tomando aire, y preparando el sapucay Hoy día que se amando, ay, putriste las campanas Porque se vengo ya a matar, la tumba de mi alma Porque se vengo ya a matar, la tumba de mi alma Ay, Dios lucerito, ay, Dios lucero fuera Porque en el inmoreputa, o grite de mi goza Adiós lucerito, ay, Dios lucero fuera Gracias Muchas gracias, muchas gracias La verdad La verdad Esperemos que no pase tanto tiempo Para que volvamos a encontrarnos con ustedes Quisimos traerles este abrazo del litoral Unos chamamecitos Para compartir con ustedes Nuevamente les felicitamos por la fiesta que tienen Que siga creciendo Por 40 años más, eh Muchas gracias, recreo Ahora, a partir de ahora Queremos que nos acompañen con la fiesta Nos vamos yendo, nos vamos despidiendo Muchas palmitas Esto dice, sírvame un vino, bolichero ¡Sírvame un vino! ¡Eso! ¡Abre! Arriba, 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 arriba ¡Abre! ¡Eso! ¡Así, así, así! ¡Así, así! ¡Como dice el recreo! Ayer me fui al boliche Para tomar y tomar Resulta que el bolichero No me quiere despachar No me quiere despachar Porque de mí le han contado Que soy un abandonado Y ando sin trabajar Sírvame un vino Que el bolichero Que el bolichero Sírvame un vino Haga el favor Que tengo el alma Llena de penas Y quiero ganar Con el alcohol Que tengo el alma Llena de penas Y quiero ganar Con el alcohol Ayer me fui al boliche Para tomar y tomar Resulta que el bolichero No me quiere despachar No me quiere despachar Porque de mí le han contado Que soy un abandonado Y ando sin trabajar Sírvame un vino Che bolichero Sírvame un vino Haga el vapor Que tengo el alma Llena de penas Y quiero ganar Y quiero ganar Con el alcohol Que tengo el alma Llena de penas Y quiero ganar Con el alcohol Así, 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 así Sírvame un vino Les pedimos ahora Que se pongan un poquito De pie Y bailamos un poquito Se animan a ver Todo recreo De pie un poquito A bailar A bailar Y a moverse Con este bolichero Arriba Arriba A ver Se fue al boliche Se fue al boliche Para tomar y tomar Sí señor Resulta que el bolichero No le quiere despachar Y me debes pasar Por tener Mi bien contado Que soy un abandonado Y ando sin trabajar Y como dice Sírvame un vino Che bolichero Sírvame un vino Haga el favor Que tengo el alma Llena de penas Y quiero ganar Con el alcohol Que tengo el alma Llena de penas Y quiero ganar Con el alcohol Y quiero ganar Con el alcohol Y quiero ahogarla Con el alcohol A ver todo el mundo Moviéndose en sus lugares Zambando A ver como zamban Estas chicas Arriba Así lo va Este estribillo De chamamé Este estribillo De carnaval El regalo Para ustedes Para esta fiesta Aquí en recreo Este chamamé Este carnaval Que nos ayuden a cantar Un estribillo Que es muy fácil A ver Un chamamé Oe 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 oa Un chamamé Volando va Oe 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 oa Un chamamé Y un carnaval Oe 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 oa Un chamamé Volando va Oe 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 oa Un chamamé Y un carnaval ¡Ajumé! ¡Ajumé! Chamamé Volvido por el Paraná Volvido por el Uruguay El alma de los tambás Me vive en el carnaval Acordió y para acá Me suenan en la ciudad El parche de montamor Solo para festejar Corrientes y despallés No lo vamos a negar La senda de chamamé Vuelando me encontrarás Nadie sabe bien por qué Cuando podiste pisar Vivir volar a conocer ¡Y a ver cómo me dice! Oe 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 oa Un chamamé Volando va Oe 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 oa Un chamamé Y un carnaval Oe 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 oa Un chamamé Volando va Oe 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 oa Un chamamé Y un carnaval Y un sapuca y recreo Arriba, arriba, arriba Nos paramos para la despedida Recreo ¡Vamos! A ver La noche empieza a nacer La luna brillando está Corrientes, tu cielo azul Se abrió para festejar La estrella que más querés Elegíla nada más Al ritmo de chamamé Bailando la escoltará Acércate a conocer No lo podrás olvidar Corrientes y despallés Mujeres y carnaval Te ofrezco a mi caragüí Que pruebe sin llabelar Que te vas a divertir Que te vas a enamorar Oe 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 oa Un chamamé Volando va Oe 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 oa Un chamamé Un carnaval Oe 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 oa Un chamamé Volando va Un chamamé Terminamos cantando Todo recreo A ver, dice Y un carnaval ¡Woo! Muchas gracias ¡Chau! Que tengan un buen año ¡Chau, recreo! ¡Gracias! ¡Chau! Gracias Y recreo fue Un chamamé Y un carnaval ¡Qué lindo regreso! Después de varios años Volvieron para poner de pie A la fiesta nacional del cabrito Recreo Con ese zapucay enorme Que se multiplicó En cientos y cientos de hogares A través de la radio Ahora sí, para recibir A la reina De la fiesta nacional del cabrito 2011 Ella es Micaela Moreno 18 años De recreo Hoy Viene A esta noche A entregar sus atributos A despedirse De este recreo Y de la fiesta nacional del cabrito Y por supuesto Gratitud somos A través del aplauso Para quien Ha representado Con su belleza A todas las mujeres Del departamento La paz A lo largo de todo este año Fuerte el aplauso Para Micaela Moreno Allí está Con sus atributos Que en esta noche Hará entrega A quien El jurado Designe A través de su voto Tan importante Es en esta En esta edición El festival nacional del cabrito Con sus cuatro noches Sus 40 años de vida Sus 40 reines 40 mujeres Que pasaron Por el escenario Recreo de las carretas Que están pasando Por este escenario Carlos Bazán Y que después Nos representan A nivel provincial Y también A nivel nacional Se queda por allí Micaela Para acompañarnos Porque ya comenzamos A recibir a la candidata Número uno Ella es Julieta Bazán 18 años De la ciudad De recreo Sus medidas 85 60 90 Va a seguir estudiando Para médica forense Su hobby Es pasear el tiempo Con sus amigos El deporte Que practica Es la gimnasia Su color preferido Es el fucsia Su cantante preferido Abel Pintos Así que nos imaginamos Cómo habrá cantado Anoche Entre otros El tema La llave Ella es Julieta Bazán 18 años Es La candidata Número uno Candidata Número dos Su nombre Leonela Cordero Leonela Tiene 20 años Bienvenida Leonela Sus medidas Son 90 75 90 El color preferido El verde Le gusta Ricardo Arjona Como cantante Su tema favorito Todos Todos los de Ricardo Un ídolo Su padre El sueño Recibirse Candidata Número tres Estefanía del Valle Cejas Tiene 16 años Representa La candidata A la dorada A la dorada A la dorada Sus medidas 85 62 93 También Le gustaría Seguir la carrera Médica Forense Su hobby Es viajar Con su familia Su cantante preferido Es David Bisbal Su tema preferido Es herederos Estefanía del Valle Cejas 16 años La candidata Número tres Recibimos ahora La candidata Número cuatro Su nombre es Fátima Rojas Bienvenida Fátima tiene 18 años Sus medidas Son 85 75 91 El hobby De Fátima Es escuchar Música Es del signo Virgo El color favorito Es el Fucsia Candidata Número cuatro Fátima Rojas Candidata Número cinco Gisela Acosta 18 años Ella es de Quirós De este departamento La Paz 82 61 90 Sus medidas Cursa El quinto Año Su hobby Es escuchar Música Su color Preferido Es el negro Su cantante Preferido Damián Córdoba Un sueño Conocer Brasil Gisela Acosta Tiene 18 años Es la candidata Número cinco Bienvenida La candidata Número seis Su nombre Es Mariquena Bulacio Mariquena Tiene 17 Años Sus medidas Son 90 70 75 El hobby De Mariquena Es Salir A bailar Esta niña Es Oriunda De Icaño Un sueño Conocer A Rodrigo Giraudías Mariquena Abulación Candidata Número seis Candidata Número siete Débora Barrio Nuevo Tiene 22 Años Ella es De recreo Y sus medidas Son 90 67 90 Cursa El tercer año Del profesorado De lengua Su hobby Es escuchar Música Practica Gimnasia Su color Su color Preferido Es el turquesa Su cantante Preferido Es el grupo Camila Y su tema Preferido Mientes Candidata Número siete Débora Barrio Nuevo Ahí está La belleza La paseña Hoy una de ellas Será La reina De esta edición Número 40 Del Festival Nacional Del Cabrito Adelante De las siete Candidatas Un poco más cerca Para que el jurado Pueda observarlas Para que pueda Complicarse Aún más La tarea Del jurado Viendo tanta Belleza reunida Allí En estas siete Candidatas Una de ellas Dentro de un rato Nada más El jurado Determinará Que será la reina De la fiesta Nacional Del Cabrito 2012 Vaya labor Vaya tarea Que le ha tocado Precisamente A los miembros Del jurado A quienes Recordamos Señora Nancy Sí Raquel Rojas Adriana Barbero Vanina Vanegas Aldo Martínez Jesús Romero Luis Dardo Silva Daniel Labatelli Y María Castaño Muchas gracias A las chicas En un ratito Las convocamos Para cuando ya Los miembros Del jurado Nos indiquen Que tienen El veredicto Ya Los miembros Del jurado Inclusive Los vamos a invitar Para que allí En las carpas Correspondientes Que están Donde están las chicas Cada una de las candidatas Si es necesario Ustedes pueden Conocerla Un poco más de cerca Conversar con ellas Antes de tomar La decisión final Gracias a las siete candidatas A reina de esta fiesta nacional Del cabrito En un ratito Las volvemos a convocar Así es Se van Con el aplauso De todos ustedes Por favor El aplauso A la belleza La paseña Que es Opa Mientras así Micaela Moreno Que es La reina De la fiesta nacional Del cabrito Ocupa el centro De escena Para que Recreo Vuelva a aplaudirla Y mucho Como síntoma Y sinónimo De agradecimiento Por haber representado A la ciudad de Recreo A lo largo De todo este año 2011 Y parte Del 2012 Muchas gracias Micaela En un ratito La convocamos también Para cuando ya tengamos El veredicto Del jurado Puedo agradecer Como no señora Vamos a agradecer Que han acompañado Esta elección A Rojas Junior A la gran muñeca A la marca Salta 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 es una mujer Alegra y bonita Alegra y bonita Tiene en su boca Un dulzor De aquella Tiene en su boca Un dulzor De aquella Salta la linda Del ama Paraíso tremendo Todos los verdes De asunto Jamás sabré De olvidar Porque la sangre Te llevó Santa querida Eso es buenas noches Recreo Salta es una mujer De historias de gauchos De fe Y en su memoria Y en su memoria Quedó Por siempre En su memoria Quedó Por siempre Hace Ata Tiene en su memoria Tiene en su memoria Por allá, marcharme Santa la linda te llaman Paraíso eterno Todos los seres nosotros Jamás sabré olvidar Porque en la sangre te llevo Santa querida Buenas noches, recreo Buenas noches a los que se quedan Y a los que siguen con esta fiesta Gracias por recibirnos Gracias por aguantarnos Gracias por quedarse a la gente que sigue acá Dispuesta a pasar una noche espectacular Venimos desde Salta Chicas, venimos a representarlas a todas ustedes ¿A dónde están las chicas de recreo? No se escuche y al fondo ¿Dónde están las chicas de recreo? Venimos a cantar por todas ustedes Recién escuchábamos que decían Los baloncitos que son pobres mártires Venimos a reivindicar las chicas Y en esto que es cantar Que es hermoso Nosotras siempre venimos a dejar un mensaje Un mensaje hermoso De esto que nos apasiona hacer Que nos encanta Y de lo cual somos tan libres Para hacernos este don que tenemos Para poder cantar y poder expresarnos libremente Y este don que cada uno de ustedes tiene De todavía poder seguirse expresando A pesar de los momentos tan difíciles Que se viven De poder tener libre voz Y seguir cantando Y diciendo las cosas como a uno le parecen Para todos ustedes Para todos ustedes Catamarca Esta canción que viene a continuación ¡Gracias! 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 Busquenme donde se esconde el sol Donde exista una canción Busquenme a orillas del mar Besando la espuma y la sal Busquenme Me encontrarán en el país de la libertad Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad De la libertad Búsquenme donde se deje el viento Donde haya paso no exista el tiempo Donde el sol solan las lágrimas En las nubes de las mañanas Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad Búsquenme donde se esconde Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad Búsquenme donde se esconde Búsquenme donde se esconde Búsquenme donde se esconde el sol Búsquenme donde se esconde el sol Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad Tu cariño se va, se va Tu amas siempre ausente No la puedo rescatar No me engañas ni me mientes Tu cariño se va, se va No me engañas ni me mientes Tu cariño se va, se va No la puedo detener al amor Como nadie me tiene la vida Voló a jugar de verano De mi mano se va, se va Que tuviera el poder De lograr detener Al amor que se va, se va Fuiste todo un sueño mío Ya no lo quiere ser más Como agüita que va al río Tu cariño se va, se va Como agüita que va al río Tu cariño se va, se va No hay para el amor cadenas Que lo puedan sujetar Solo espuma, solo arena Que se escurre y se va, se va No lo puedo detener al amor Como nadie me tiene la vida Colombina, se va, se va Colombina, se me da No hay para el amor De mi mano se va, se va Que tuviera el poder de lograr detener Al amor que se va, se va No hay para el amor No hay para el amor Muchas gracias Vamos a cantarles a los hombres que se portan bien ¿A dónde andan? ¿Dónde anda esa minoría? Diría yo Esta chiquita viene brava con ese tema Así que los hombres que se portan bien Que sean los que verídicamente se portan bien A ver, tienen que, a ver, que Catamarca nos sorprenda Hay muchos hombres que se portan bien o no No, no puede ser Acá hay una Bueno, como somos buenas no queremos que nadie se vaya solo de acá Así que los invitamos a bailar también Para los enamorados A ver El hombre que yo amo tiene algo de mí La sonrisa alta, tierra, la mirada Tiene la palabra de mil hombres juntos Es mi loco amante, sabio, inteligente El hombre que yo amo no le teme a nada Pero cuando ama lo estremece todo Guerrero incansable en busca de aventuras Tiene manos fuertes, cálidas y puras El hombre que yo amo no le teme a nada El hombre que yo amo sabe que lo amo El hombre que yo amo sabe que lo amo Vuela siempre le teme a nada Vuela siempre lejos pero vuelve el nido El hombre que yo amo no le teme a nada El hombre que yo amo no le teme a nada El hombre que yo amo sabe que lo amo Yo lo quiero loco pero loco mío El hombre que yo amo no le teme a nada El hombre que yo amo siempre sabe todo No sabe de no nos, no entiende rencor No sabe de no, no entiende rencor El arregla todo con sabiduría Con solo mirarme me alegra la vida El hombre que yo amo está vivo en mi mente Es mi único ídolo entre tanta gente Él hace una fiesta con mi pelo suelto Ladrón de mis sueños, duende de mi almohada El hombre que yo amo, sabe que no amo Me tome en sus brazos y lo olvido todo Él es mi motivo, es mi promosión Él me da alegría, que nadie me dio El hombre que yo amo, sabe que no amo Vuela siempre lejos, pero vuelve al nido El hombre que yo amo, sabe que lo amo Yo lo quiero loco, pero loco es mío El hombre que yo amo, sabe que lo amo Nosotros a veces nos cansamos de retarlos a los hombres No sé si les pasa a ustedes que tanto darle y darle Como que no da resultado, ¿no? Como que entra por un oído, sale por el otro ¿No les pasa? Bueno, su cara nos pasa Entonces decidimos apelar a la mujer Por supuesto, de mujer a mujer nos entendemos mejor Y en este caso, si en este caso no está tan bueno lo que le vamos a decir Pero por ejemplo, ¿cómo le dirían ustedes a esa que era tu amiga y se quedó con tu novio? Claro Sí, todo eso, todo eso En ese micrófono no se lo puede decir Es medio complicado y esta historia sé que te pasó a vos y a nosotras también Voy a presentarte a esa La que se duerme en tu cama Esa que es toda una dama La que no te pide nada Pero le gusta lo mejor Voy a presentarte a esa Esa mujer fue mi amiga Maldito sea que el día Robó lo que más bonita Y solo por ambición Yo sé que ella es tan bonita Que hasta parece bendita Eres un ángel caído Eres una maldita Esa hembra es mala Esa hembra hace daño Esa mujer no te quiere Ella solo te miente Esa hembra es mala El veneno en los caballos Su caricia es insulto para tu corazón Esa mujer que amas Está jugando contigo Está jugando contigo Esa hembra perfecta Es pura, pura traición Voy a presentarte a esa La que se duerme en tu cama La que no te pide nada La que no te pide nada Pero le gusta lo mejor Esa mujer fue mi amiga Maldito sea que el día Maldito sea que el día Robó lo que más querida Y solo por ambición Yo sé que ella es tan bonita Que hasta parece bendita Pero es un ángel caído Eres una maldita Esa hembra es mala Esa hembra hace daño Esa mujer no te quiere Esa es uno que miente Esa hembra es mala El veneno en los caballos Su caricia es insulto para tu corazón Esa mujer que amas Está jugando contigo Esa hembra perfecta Es pura, pura traición Esa hembra es mala Esa mujer no te quiere Esa es uno que miente Esa hembra es mala El veneno en los labios Su caricia es insulto para tu corazón Esa hembra es mala Esa es una maldita Esa es una maldita Esa es una maldita Esa mujer no te quiere Esa es uno que miente Esa hembra es mala El veneno en los labios Su caricia es insulto para tu corazón Esa mujer que amas Está jugando contigo Esa es una perfecta Es pura, pura traición Pura traición Mala A ver cómo va a tocar Esa palma recreada A ver cómo va a tocar Esa palma recreada Esa mujer es trunca Arma y vida de Santiago Que caerá, che caerá Que cantan allá el ripado Sangre de sal y te canto Que corren por los esteros Volveré a vino y carla Fuebril del salabinero Yo la traigo desde el ego Donde no te ves el cielo Ella canta en mi guitarra Y la beso para el recuerdo Si todo está llama la vieja Y si alguno se la han copiado Esta es la verdadera Que canta todo Santiago Que no se caiga así Así recreo No se escuchan las palmas Achala y mi chacarera Soto el gallo de mi pecho Y el recuerdo de las caudas Y cantaron mis abuelos A mí niña se me escuchan La sangre me cosquillea Y hasta me salen del alma Las levas y bonas de la A ver cómo va a tocar Compañera de mis dos Ya a mí ya de mis adentro Para alumbrar a mis paisan Humildes pero contentos Todos la llama la vieja Y si alguno se la han copiado Esta es la verdadera Que baila todo Santiago La reina de la vida Demos a conocer quién es La reina de esta nueva edición Del Festival Nacional del Cabrito En esta edición número 40 Y mientras se preparan también Nuestras candidatas Reinas así La belleza recreína La belleza departamental Les hago conocer El siguiente saludo La señora gobernadora De la provincia de Catamarca Doctora Lucía Corpacci Hace llegar Sus saludos Y felicitaciones Al señor intendente Doctor Daniel Polti Por el Festival del Cabrito Y envía un cordial saludo A toda la comunidad de recreo Ya están aquí Julieta Bazán La candidata número 1 Leonela Cordero La candidata número 2 Estefanía del Valle Cejas Candidata número 3 Fátima Rojas Candidata número 4 Gisela Acosta Candidata número 5 Mariquena Bulacio Candidata número 6 Y Débora Barrio Nuevo Candidata número 7 Una de ellas será La soberana 2012 De la fiesta nacional Del Cabrito En esta edición Número 40 Ahora sí Invitamos a Micaela A tomar ubicación Por este sector Micaela Para que allí adelante Esperemos El veredicto del jurado Y realizar el traspaso De los atributos Invitamos a los miembros El jurado como también Al señor intendente Municipal Para coronar A cada una De las princesas Como también A Miss Elegancia Y a Miss Simpatía ¿Quién será De estas jovencitas? ¿Quién será Aquella que ocupe El lugar de la reina actual? Que nos representó Dignamente En todo acontecimiento Que se llevó a cabo Es Miss Simpatía Del Cabrito 2012 Fátima Rojas Candidata Número 4 Miss Simpatía Invitamos A Vanina Vanegas Miembro del jurado Para colocar la banda A Miss Simpatía 2012 Por supuesto Allí recibiendo también El aplauso De los presentes De acuerdo A lo que han mencionado Los miembros del jurado Fátima Es consagrada En esta noche Como Miss Simpatía 2012 Allí va precisamente Vanina Para colocar la banda Correspondiente Miss Elegancia 2012 18 años De recreo Julieta Bazán Miss Elegancia Coloca la banda Adriana Barbero Miembro del jurado Invitamos Para que coloque también Como decíamos La banda A quien ha sido Ungida Como Miss Elegancia De esta fiesta Nacional Del Cabrito Es Momento También De que los miembros Del jurado Entreguen Los regalos A Miss Simpatía Y a Miss Elegancia Así que nos acercamos Hasta allí E invitamos A Jesús Romero Gracias a mi simpatía Y a Miss Simpatía Es Segunda Princesa De la fiesta Nacional Del Cabrito 17 años 90 90 70 95 Invitamos Invitamos A Adriana Barbero Para hacer entrega De los presentes A quien Ha sido La esquina Por los miembros Del jurado Como segunda Princesa Allí está Adriana Adriana también Entregando los presentes Correspondientes A la segunda Princesa La belleza Recreina La belleza La paseña ¿Quién será Aquella dama Que ocupe El atril De la reina actual? Primera Princesa Primera Princesa Primera Princesa Participante Primera Princesa Primera Princesa Es Primera Princesa Muy bien Lo que viene ahora Primera Princesa 20 años 90 75 90 Sus venidas Ella es Leonela Cordero El aplauso Para esta Joven Para esta belleza Primera Princesa Invitamos Al subsecretario Daniel Labatelli Para colocar La banda Correspondiente A la primera Princesa E invitamos Al concejal Santillán Para hacer entrega De los presentes Correspondientes A la primera Princesa Y es el momento De decirles Quién es La reina Del festival Quién será Quién será La belleza Que ocupe El nuevo lugar El nuevo trono Es Reina De la fiesta Nacional Del cabrito 2012 2012 ¿Quién Será? ¿Sí? Así es Ella es ¿Sí? Ella es La señora Lo está diciendo Desde allá Muy bien Débora Barrio Nuevo De recreo 22 años La reina De la fiesta Nacional Del cabrito Reina de reina 2012 De los 40 años Del festival Nacional Del cabrito Invitamos A María Castaño A Raquel Rojas A Patricia Sánchez Mujeres ellas Para que ayuden Al señor Intendente Municipal A coronar A la reina De la fiesta Nacional Del cabrito Por favor Acompañen Allí está María Castaño Raquel Rojas Patricia Y el señor Intendente Va a coronar A la reina Así que Allí van Qué momento Este Qué momento Qué momento Cómo contener La emoción Cómo contener Los nervios Que a lo largo De esta noche Se harán Un suspiro Enorme En Débora Va a uno A saber Cuántas cosas Pasarán Por su mente En este momento Tan especial Allí María Castaño Con Raquel Rojas Van a colocar En la banda Correspondiente Mientras todos Los medios Están registrando Este momento Patricia Sánchez Va a colocar Junto a Raquel La capa Correspondiente Y sabía usted Que la mamá De esta jovencita En aquellos años También fue Reina No me digas Del cabrito Reina de reinas Reina de reinas También Allí el intendente Daniel Folti Va a colocar La corona Correspondiente A la reina De esta nueva edición La número 40 Que consagra Débora Barrio Nuevo Como la reina Del festival Y allí La reina saliente Micaela Va a entregarle A Débora El cetro Trasladando La responsabilidad Que significa Indudablemente Este momento Que premiamos Con el aplauso Porque cabrito 2012 Ya tiene Su reina Invitamos A los miembros Del jurado Para hacer entrega De los presentes Correspondientes No solo A la reina Sino también A todas las participantes Cada una de ellas Se llevará Un regalo En esta noche Tan especial Que nos regala La fiesta nacional Del cabrito En esta edición Número 40 El agradecimiento Por supuesto A las firmas comerciales Que han acompañado Con sus regalos Agradecimientos A San Rojas Junior La Gran Muñeca La marca Boutique NIA Boutique Boutique Magus Macanas Morenas Claude Punto clave Casi todo Mil regalos Boys and Gear Farmacia María Belén Farmacia Bávila LA de Tony Córdoba Tienda Lules Rivadavia Trains Punto 4 Boutique El Consejo Deliberante El Consejo Deliberante También el agradecimiento A RGN Moda Urbana De Milton Navarreta Por su colaboración En la vestimenta De las candidatas En particular A la candidata Número 2 También A Leonera Cordero Que la viste Casa Gaspar Indumentaria De Georgina Álvarez A la candidata Número 6 Que viste ropa De Boutique Rivadavia Rivadavia Train De Jorge Moabés También agradecimientos A la marca Boutique Por vestir A la candidata Número 1 Muchas gracias Freddy Agradecemos A los miembros Del jurado A las autoridades Que nos han acompañado Encabezadas por El señor Intendente Municipal Muy amables Muchas gracias Y por supuesto Es el momento Del paseo final De la reina La reina saliente Sus princesas Mis elegancia Mis simpatía Todas las chicas Que han engalanado Este escenario Carlos Bazán En su segunda noche Y allí estará Luego Débora Para presidir Las dos noches Restantes del festival Les pedimos Con un fuerte aplauso A la reina nacional Del cabrito 2012 Junto A la primera Y a la segunda princesa Mis elegancia Mis simpatía A todas las chicas Que nos han acompañado En esta maravillosa noche Que de a poco Se va haciendo madrugada Y que sin duda Tendremos la posibilidad De luego Transformar En otro amanecer Como ya nos tiene acostumbrada La fiesta nacional Del cabrito Gracias Débora Muchas gracias Mariquena Muchas gracias Leonela Allí están La reina Y sus princesas Ahora las palitas Recreo Música 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 De tu palo soy Hijo de tu cuero Soy el olvidado De la alcancía De mi piel Que me se quedó Y estoy poniéndote El pecho Música Flora obrera soy Flora obrera soy Flora obrera soy El silvestre de espumas Cuando el tren se va De las vías de la luna Pensando tal vez Vamos, puesta y fortuna Música 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 Migo, pues, sincho Cuando me partieron De mi no se acuerdan Dicen Que nunca me vienen Yo no soy de aquí Que ya no tengo remedio Soy el olvidado El mismo que un día El puso de piel Tragando tierra y saliva Camino hacia el sol Para curar la seguida ¡Hala! ¿Qué falta? ¡Vamos, recreo! Música Una herida soy Buscando el salario Maestros de piel Cuidando pichones blancos Que madurarás iluminando tu pago Soy el que quedó En medio de los ranchos Nacho del día Jamás te hizo inventado Pantra y rebelión Fueron presiento en mis manos No quiero de más Quiero lo que es mío Al mazo trampeado Voy a torcer tu destino Levántate, cagón Que aquí canta un argentino Soy el olvidado El mismo que un día Me puso de piel Tragando tierra y saliva Tragando hacia el sol Para curar las heridas ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Huesito Pérez! ¡Hueso a Torijito Santiguerra! 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 No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no